Luego de que la Universidad Autónoma de Nuevo León le ganara dos demandas por derecho de autor a la Universidad de Guanajuato por el mote de las abejas, el director de asuntos jurídicos de la máxima casa de estudios, Luis Manuel Orozco Arroyo apuntó que no hay juicio ni pleitos con respecto al nombre de las abejas pues ya se han tenido acercamientos cordiales con los representantes legales de la Universidad de Nuevo León con quienes se tiene una buena relación es de mencionar que por el momento solo se podrá usar el dibujo de la abeja y el logo de la universidad sin usar la palabra abejas, en lo que se decide cuál será la denominación para los equipos deportivos de la universidad por lo que corresponde a la botarga abeja, es posible que se le busque un nombre que será el mote de los equipos deportivos, el cual será registrado a su tiempo en primer lugar podemos decir no hay conflicto lo que sí podemos decir es que la universidad tiene sus signos distintivos por ejemplo como es el escudo de la Universidad de Guanajuato lo tiene protegido, lo tiene registrado como marca registrada y que buscó la Universidad de Guanajuato registrar su nombre de abejas, UG y cuando hacemos la solicitud el año pasado resulta que hay un antecedente previo un antecedente previo, la universidad lo viene usando el nombre de abejas de 1979 y en estos momentos estamos buscando un antecedente anterior pero quien lo tiene el antecedente previo es Nuevo León, Autónoma del Nuevo León que dice abejas UANL, que ellos lo utilizan para una de sus prepas al hacer nosotros nuestros estudios nos dicen que hay una anterioridad, que hay un grado de confusión y que por lo tanto tendremos que ver el mecanismo con el titular de la marca estamos viendo otros mecanismos para proteger la marca puede ser una marca con la pura imagen de la abeja y decir UG sin decir nombres de abejas, esa sí la podemos proteger podemos protegerlo como una reserva de derechos a través de la botarga, se protege la botarga con sus características psicológicas y su nombre es la botarga y se puede proteger Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión